¡Oh, wey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡One, two, three, four! ¡Ah, tú eres el líder! No, wey, eres tú. Sí, no mames. No, me salgo, eh. Me salgo si vuelves a hacer tú. ¡Ah, qué puto! Que no sepas planear, está bien cabrón. No, es que no sé por qué. Antes, o sea, en la temporada pasada todavía sabía planear, wey. Y ahorita, no, ahorita ya no me sale, cabrón. Todavía planea algo, sí. Bueno, andemos cayendo del avión, sí, wey. No vamos a llegar. ¿A dónde? ¿Al mercado negro o a standoff? Es que quería ir a puerto, pero... No vamos a llegar. ¿Dónde está puerto, wey? ¡Ah, no mames! Si caíamos en el avión cuando iba pasando por ahí, sí llegábamos, wey. ¡Ah! ¿Por qué me va con la, wey? No, wey. O sea, es que la mera hora cae un pendejo. Saludos para el Mauricio. ¡Ah, sí es cierto, wey! Saludos para un pendejo que siempre está comentando en los videos. ¡Mándame saludar! ¡Saludame en el próximo video! ¿Qué sabe qué era de ser, wey? ¡Es un pendejazo! ¡Ah, caray! ¡Soy yo! ¡Qué morrito, no! Sí, wey. Es un bicho de una nalgazmeada. ¿Cómo me caga esa gente, eh? Saludos para el Mauricio que iba a su última quimio. ¡Ah, sí! Saludos para el Mauricio que iba a su última quimio. Sí, wey. Porque ya ves que el Mauricio tiene cáncer, wey. O sea, está culero que lo digamos así como normal, ¿no? Como si no pasara nada. Pero pues es que, wey. ¡Qué culero! ¡Huevito! Sí, o sea, tiene cáncer testicular y pues creo que está muy culero si... Si lo tratamos como si estuviera enfermito, ¿no? Mejor tratamos normal y culero, wey. Así como siempre, ¿no? ¿Tú qué dices, Ovan? Pues sí, futuro no tiene... O sea, futuro no es de la escuela, no, wey. Tal vez cortando el pasto y mamás, así, sí, wey. Wey, 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 wey. Calle, 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 calle. ¡Ah, aquí va! Se me tiró la casa, se me tiró la casa, brother. Hijo de puta se tiró, wey. ¡Va para abajo, va para abajo! Ya lo tiré, ya lo tiré, Uvan. No lo veo, wey. ¿Y esta vez que se subió, wey, el mamón? ¿Te da subfusil morado? Wey, ¿de dónde estamos zombies? Ah, se fue anda tu pinche casita. Ah, no, ¿hay más gente? No, hay uno. Ah, saca esta casa, no, no, no. Ahí uno, ahí está, ahí está. Bien, wey. No, hay otra es vida. Este, trae una... Adrenalina, wey. Ah, no, tengo, tengo benditas. Soltar, te suelto dos, wey. Ahí está. Sí, de pendejo tuve mi adrenalina, brother. O sea, sí me gustas, pero no tanto. Esa cosa ni sentimientos tiene. Oye, wey, ¿y por qué nunca ganamos de...? Ahorita que me acuerdo, ¿por qué nunca ganamos desde que empezó la temporada, wey? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué te mueres, pendejo? Ay, qué mamón. No mames, es la respuesta más idiota y certera que he oído. Porque invitas al castulo. No, al castulo hizo bien su chamba, wey, pero no habla, no dice nada. Ni siquiera marca, wey, al menos marcara. Dirías, ah, un carro. O sea, no dirías eso, podrías. No mames, bueno, está por acá. Aguántame, aguántame, ya voy. ¡Aguántame! Aguántame, mendeja, ya me subí, güey. Estoy corteando. Y no me dices, cabrón. O sea, yo estoy pensando que te estás escapando de mí, brother. No mames. No mames. Y te bajas, ¿no? Creo que mejor vamos caminando. ¡No, seas cabrón! No mames. Andas peda, ¿verdad? Ah, ya vámonos caminando. Ya está aquí a tres kilómetros. A tres kilómetros, a trescientos metros. Ya vete, bájate. Ya, bro. ¡Ah, la verga, la verga, la verga! Ah, te dije que no te bajaras. ¿No me bajé, güey? Ah, sí me bajé. ¡Qué pendejo! ¡Opa! ¡Me matan! ¡Me están metando! ¡Me están metando! Está arriba de la montañita. Está arriba de la montañita. No lo veo, ¿no? ¡Andas, andas! ¡Ah, mucho van! Sí, estamos en tuve. Ah, pues sí, ¿verdad, güey? Ah, qué bueno. Tengo la vida alta. Te digo, te digo. Hay uno abajo, hay uno abajo. El que está a la derecha, güey, es el más cabrón. Ya lo tiré, ya lo tiré. Así como que digas cabrón, cabrón, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Nadie, le disparo a mi morra! ¡Ah, no mames, no mames, no mames! ¡Me va a tirar, me va a tirar! ¡La pendejo, güey! ¡No mames! ¡Me mató, brother! ¡Parde, verga! Te dije que no te bajaras. Me dijiste que no me bajara. ¡Exacto! Te dije que no te bajaras. 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 Te dije que no te bajaras.